Ahora vamos a ver la diferencia, nos visita un Jeep para instalar una pantalla grande Vamos a hacer un tanque muy recurrente en Ciudad de México, un Jeep JL del 2023 Vamos a instalar una pantalla horizontal enorme, reemplazando la pantalla original de 8,8 pulgadas táctil Esto es un servicio Dience Motor 2, vamos a ello Todo el tablero se va a quitar tu pantalla original y se va a poner una pantalla completa Y nada más si nos permites para escanear y verificar y darte un informe Listo, vamos al primer paso que es el scan, vamos a verificar que no tenga ningún DTC que nos pueda afectar a la instalación, a la transformación de este Jeep JL Ponemos lámparas adentro y ahora podemos quitar el techo ¡Suscríbete al canal! Aquí le falta un tornillo, 7 milímetros, ya desarmaron este coche Dicen que es porque cambiaron el volante, está extraño, no se necesita quitar esto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae audio y está roto su conector, miren. Aquí está a aquel lado. Voy a revisar el buffer que trae Installer Raster Market porque no suena. Esta resolución es QLED, realmente es 2K, reproduce un formato 4K, tenemos acceso a una red LTE y al mismo tiempo podemos regresar a Apple Carbon. Es una locura. Esto es Apple CarPlay, esto es Dienz Motor 2 en un Jeep JL aquí en Monterrey. Venimos en la madre a un AirBend que va aquí a un puerto del clima, pero mira cómo luce, qué locura. Que desde el día 1 estos autos pierden garantía casi en todo el body, en ruedas, off-road, luces, infoentretenimiento es el caso. En este momento pues créanme que luce espectacular. Estamos muy emocionados porque han habido muchísimos Jeeps que Dienz Motor ha actualizado al 2024 con esta pantalla gigantesca. Chequen qué payaso, qué mamón se ve, que tú puedas controlar el clima con los botones originales y con unos botones táctiles. No perdiste ninguna función original. Tienes acceso a CarPlay de forma inalámbrica. Ve nada más cómo luce. La resolución QLED es real, reproduce formato de video 4K. Podemos entrar a YouTube al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una red LTE activa. Conservamos la cámara de reversa, la cámara frontal, los controles de audio al volante. No perdiste ninguna función. Y al mismo tiempo tenemos Apple CarPlay y aplicaciones de video en streaming. Internet en este Jeep JL del 2023 ha sido actualizado al 2024. Qué locura. Internet en este Jeep JL del 2023 ha sido actualizado al 2024. Internet en este Jeep JL del 2023 ha sido actualizado al 2024.